Importantísimos resultados obtuvieron los alumnos de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Desarrollo Social en los nacionales y regionales de la disciplina. En el caso del regional, Maximiliano Pizarro, estudiante de tercero medio, se consagró campeón el pasado 15 de octubre, donde el joven estudiante logró obtener 2.800 puntos ELO, dejando así en el camino a sus competidores. Los chicos jugaron el regional, que igual fue en Calama, que se fue la dependencia del Camping Congress. De manera inédita, ¿cierto? Jugar clasificatoria y torneo en el Camping Congress, que están todos maravillados. Y de ahí se obtuvo un muy buen resultado. Se obtuvo un resultado ya de campeón regional, varones y mujeres. También inédito para Calama, que hace muchísimos, muchísimos años no lograba tener las dos coronas. En el mismo contexto, en la ciudad de Pucón, se realizó el Campeonato Nacional de Ajedrez del Instituto Nacional de Deporte, en el cual nuestros representantes regionales y locales, María Belén Carvajal de la Escuela Presidente Balmaceda, y el estudiante Jonathan Nava de la Escuela Pedro Vergara Keller, se posicionaron en los primeros puestos, tanto en parejas como individuales. En este nacional tuvieron una muy buena participación. Ambos quedaron entre los 10 mejores jugadores de Chile. Octavo quedó el varón Jonathan Nava de la Escuela Pedro Vergara Keller. Y sexta quedó María Belén Carvajal de la Escuela de 48. Y el primer lugar lo obtuvo la chica Valentina Galvez, de la escuela, o sea, del colegio Aisdanto Fagasta, del International School. A raíz del excelente resultado, ya, a raíz del excelente resultado, los chicos lograron obtener el tercer lugar nacional por equipos. Ah, ya, ¿cómo eso? ¿Cuál es la diferencia por equipo y, digamos, individual? Bueno, por equipo se suman los cuatro participantes de cada región y se ven quienes tienen más puntajes. Nosotros teníamos dos top tenis y un primer lugar, lo que nos dio el tercer lugar por equipo. Ah. Importante trabajo que realiza, desde hace varios años, la Escuela de Ajedrez de la Corporación Municipal de Deportes, en la que los alumnos han sorprendido durante estas últimas ediciones con su potencial en el deporte ciencia, el que requiere gran habilidad, técnica y concentración para lograr un buen cometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!